Malditos años nuevos, y lo que me trajo, me botaron del trabajo, por estar mirando pa' abajo, pensan mentir ¿Quieres que le baile? Le haría eso por a mí Yo estoy que me lo gasto todo, hice contigo mucho mejor, así que muéveme ese culo pa' atrás, pome tú esa chapa, vibra, no te me preocupes de na', que aquí siempre hay pa' gastar No tengo IVA, pide lo que tú quieras Juntando, si todavía seguimos mirando, tú y yo en la cama dándonos candela, me había dicho que estaba soltero, tocando en la ventana, su novio estaba fuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pesen sea lo que Juntando, si todavía seguimos mirando, tú y yo en la cama dándonos candela, me había dicho que estaba soltero, tocando en la ventana, su novio estaba fuera, me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Yo no tengo funcionar Cause I got a small waist, pretty face with a big bang, look how you hating on a bitch and you my mama, ay Papi ya me da igual, ay Espero que te quedes sin gasolina, de camino a tu boda Cara no sea mala A que se joda, a que venga la policía, que encuentren cocaína Lo nuestro como hielo se cose, que enro fácil La relación no era perfecta pero casi, casi Cárguese con cuidado con el que lo llevo frágil Contigo se complica todo hasta lo más fácil Veo tus fotos, las de octubre Los mensajes, te quiero volver Dime quién eres tú, pa' volverme a romper Dime qué hago yo, aquí esperándote My love, no me llames por favor Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupalo, muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares, bola es, vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú me ves Tienes la chapa más dura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Tengo que serba de hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que bailear En la cama Están los guachos reales Los giles que se cortan Que esta noche todo vale Muévame el toto, toto Que yo te lo azoto Vámonos en mi moto Y vayamos los locos Dale que arranca la toma Quiere que yo me la coma Cuando el culo me lo asoma Eso a mí me deja coma Y esta noche quiero que se pique con todo Tu guacha conmigo no hace coro con lodo Usted de la butaca me dice que la enamora Y cuando... Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dándonos condenos Me había dicho que estabas soltero Tocando en la ventana su novio estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Los monstruos bajo mi cama se hicieron mis panas Después de escucharme llorar todas las malditas madrugadas Dame otro shot de Ginebra y córtame las alas Que no estoy mood, fade, utopia para tus... Y aquí salimos de día, nos fuimos a los locos Todo el mundo a Guayá Reggaeton Era tan bella, era tan bella Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar ¡Head, shoulders, knees and toes! ¡Head, shoulders, knees and toes! ¡Head, shoulders, knees and toes! Llegó la poli, poli, saquen la moli, moli Que se prendió el perreo viejo a lo nuevo y llorí Llegó la poli, poli, sacan la moli, moli The woman poli, poli Ven y pegaste papi The woman poli, 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 poli El contrato tranquilo yo te lo renuevo Y después de esta no creo que sea tan feliz Pero feliz año nuevo Pégale duro al balón pa' que entre en esta cancha La mía está angosta, la de tu mujer está ancha Jugador que la prueba, jugador que se engancha Tú eres mi goleador y otro me pide en la revancha Tú eres mi goleador, jugador que se engancha Tú eres mi goleador y otro me pide en la revancha Tú eres mi goleador, jugador que se engancha Tú eres mi goleador, jugador que se engancha Tú eres mi goleador, jugador que se engancha ¿Hola, alguien quiere papas para el desayuno? ¡Se fue la luz! ¡Aaah!